Pensando en un proyecto mucho más interesante y creativo, hemos decidido construir esta incubadora de pollos completamente automática. Si tiene algo de curioso será el envase de gaseosa que utilizaremos para construirla. También necesitaremos algunos tramos de tubería de PVC de media pulgada y balsos de madera que podrás conseguir en cualquier tienda de arte o papelería. Cortaremos unos tramos de 10 centímetros y uno de 15 centímetros para de esta forma ensamblar la base donde vamos a anclar nuestro envase de forma horizontal. Tú puedes darle la medida que desees de acuerdo a la longitud del tarro o envase que vayas a utilizar. En la parte superior agregamos un poco de silicona con el fin de fijar de forma permanente el envase. Como necesitaremos un espacio de acceso para poder introducir el mecanismo de volteo y los huevos en su momento, vamos a hacer un corte en la parte superior para poder hacer una compuerta. Seguimos con el mecanismo de volteo de huevos, vamos a necesitar dos tramos de tubo de PVC de 25 centímetros y en uno de ellos adherimos una circunferencia de cualquier material. Para ello necesitamos que ambos estén de forma horizontal uno junto al otro y esto lo vamos a garantizar utilizando este espaciador que podrás conseguir en cualquier ferretería. La idea es hacer girar uno de estos tubos y de esta forma haremos que los huevos en su momento puedan girar al tiempo. Hagamos una demostración. Vemos como el huevo empieza a girar juntamente con el tubo. Este movimiento debe ser automático así que vamos a emplear un servomotor de 3.5 voltios que podrás conseguir en una tienda electrónica. Vamos a adherirle un trozo de balso que servirá como base del mismo. Agregamos un poco de silicona en el extremo del tubo, la circunferencia y acoplamos el servomotor al tubo. De esta forma podemos transferir el movimiento circular. Introducimos todo el mecanismo de volteo y aseguramos de que el servomotor quede adherido a la parte inferior del envase. Esta tapa plástica la ubicaremos en el extremo del otro tubo. Hacemos una perforación en la parte trasera del envase para extraer los cables del servomotor. En la parte interna del envase vamos a agregar un pequeño ventilador para mantener homogenizado la temperatura internamente. Los cables serán extraídos por el mismo orificio. Para el calentamiento podemos utilizar diferentes dispositivos. En este caso vamos a usar bombillos de 12 voltios que podrás comprar en cualquier tienda de repuestos de motos. También puedes utilizar resistencias en su lugar. En la parte superior del envase haremos dos orificios para poder anclar de esta manera cada uno de los bombillos. En la base de nuestra incubadora vamos a agregar otro tramo de balso de madera con el fin de poder utilizarlo para fijar cada uno de los componentes electrónicos. Entre ellos esta tarjeta controladora de temperatura o termostato de 12 voltios de referencia W1209. Trae sus pulsadores para setear cada una de las temperaturas que desee controlar, su bornera para las conexiones y viene con su sensor de temperatura que irá a este conector lateral. Esta tarjeta también será necesaria. Es la tarjeta temporizadora programable para poder activar el sistema de volteo cada cierto tiempo. Viene con sus borneras para las conexiones de alimentación y las conexiones que alimentan el servomotor. Esta será una placa que utilizaremos como fuente de alimentación para el servomotor y el ventilador que está en la parte interna de nuestra incubadora. Es una tarjeta muy común en proyectos electrónicos y la puedes comprar en Mercado Libre. Iniciamos todas las conexiones y vamos a empezar con la alimentación de 12 voltios en cada una de las tarjetas. Empezamos por la tarjeta controladora, recuerden que cada una de las borneras están marcadas con 12 voltios y GND para tierra. Esta conexión también la haremos en la placa temporizadora, pero adicionalmente incluiremos un par de cables más en la misma alimentación para llevarlo a la placa de la fuente general. Estos dos cables irán adheridos, positivos y negativos a la salida del jack de 12 voltios. Soldamos en cada uno de los pines, positivo y negativo, y de esta forma garantizamos que la alimentación de 12 voltios se dé a cada una de las tarjetas que utilizaremos en este proyecto. Ahora ubicamos cada una de las tarjetas en la base de la incubadora. Continuamos con las conexiones que son muy sencillas pero que deben mantener la concentración. Utilizaremos ahora jumpers para llevar 5 voltios desde la tarjeta fuente hasta la bornera central del relé en la tarjeta temporizadora. Dos jumper adicionales para tierra en los pines que están demarcados con GND en la tarjeta fuente. Esto lo utilizaremos en su momento para el servomotor y el ventilador. Ahora lo que necesitamos hacer es traer el positivo del ventilador hasta el relé del contacto normalmente cerrado, que será de este lado. Hacemos la conexión de este pequeño cable rojo y ajustamos la bornera. Ahora aseguramos la conexión entre el negativo del ventilador y el negativo de la fuente que traemos mediante el jumper. El otro negativo de la fuente que es este lo conectaremos con el negativo del servomotor de esta manera. Solo nos resta conectar el positivo de nuestro servomotor y este lo llevaremos a la bornera con el pin del contacto normalmente abierto de la tarjeta temporizadora programable. Ajustamos la bornera y listo. Veamos lo que tenemos para tener claridad. Tenemos entonces una tarjeta fuente general que tiene un jack de 12 voltios que alimentará esta tarjeta temporizadora programable que se encargará de dar el tiempo de funcionamiento del ventilador interno y del servomotor del sistema de volteo. También una tarjeta temporizadora alimentada con 12 voltios que se encargará de controlar la temperatura internamente en nuestra incubadora mediante la medición de temperatura de ese sensor. En este punto nos restan las conexiones de los bombillos y es lo que vamos a hacer a continuación. Los bombillos estarán conectados en paralelo así que soldaremos el positivo y negativo en cada uno de ellos. Soldamos un par de cables más que serán los que se encargarán de alimentar cada uno de los bombillos y los llevamos igualmente a positivo y negativo. Entonces tenemos este par libre de alimentación a los bombillos. El positivo lo llevaremos a una de las borneras libres del relé de nuestra tarjeta controladora de temperatura. Ajustamos la bornera y utilizaremos un pequeño corte de cable para salida de la segunda bornera que se encuentra disponible. Lo que haremos será adherir un jack que será este para tener una alimentación externa directamente a los bombillos pero que debido al control de temperatura será interrumpida o habilitada de acuerdo a la temperatura que estemos censando en su momento. Recuerden que todos estos jacks vienen marcados con positivo y negativo así que no será tan fácil equivocarnos. Para terminar haremos una manija de balsos en la compuerta superior. Ahora sí está mucho mejor. Finalmente echemos un vistazo en general a toda la estructura de esta incubadora que hemos construido. Ahora pasamos a lo más importante que es ingresar cada uno de los huevos en la parte interna y esperar el tiempo necesario que en este caso serán de 21 días para ver el resultado final de nuestra incubadora automática. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario, tu like y compartir nuestro vídeo. Siempre estarás actualizado con nuestro mejor contenido. Gracias,фcha. Siempre estarás actualizado con nuestra técnica aunque este Gracias por ver el video.